Buenos días, mi nombre es Lidice y bueno, hoy vamos a ver fototermatosis. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, ya se ve. Sí, ya. Bueno, vamos a ver qué son las fotodermatosis. Se definen como aquellas enfermedades cutáneas en las que la fotosensibilidad patológica es el fenómeno primordial. ¿Y qué es la fotosensibilidad? Es una respuesta anormal a la radiación ultravioleta. Ahora, antes de iniciar con enfermedades o cualquier cosa, vamos a ver qué son las radiaciones. En nuestro planeta, las radiaciones llegan a través del Sol. Estas pueden dividirse en rayos X, gamma o cósmicos ultravioletas de la A a la C. Las primordiales son A y B, la luz visible, los infrarrojos y ondas hercianas. Los principales que nos van a importar ahora son los ultravioletas y la luz visible, los cuales van a provocar ciertas anomalías o patologías que nos pueden afectar principalmente los ultravioletas. Este es un mapa solar y nos muestra las principales ubicaciones donde, bueno, los principales países donde la radiación es más alta y esto se ubica principalmente en el Ecuador por la posición del planeta. Entonces, vamos a ver que la piel se va a adaptar conforme a las radiaciones que va llegando al planeta. Por lo tanto, las personas que vivan cerca del Ecuador van a tener una piel más morena o oscura con respecto a los que vivan alejado de este por la misma radiación que se presenta. Entonces, ahora sí, ya metiéndonos más de lleno a la radiación ultravioleta, estas principalmente para las fotodermias se van a dividir en tres. La radiación ultravioleta A, que es de 400 a 315 nanómetros, esta puede penetrar las capas más profundas de la piel. son radiaciones libres y son una de las responsables de ocasionar cáncer en la piel. Las radiaciones ultravioletas B, que son de 315 a 280 nanómetros, esta alcanza la superficie de la piel, puede causar bronceado, quemaduras y envejecimiento. Esto no afecta tanto como la radiación ultravioleta A. Y la C, esta usualmente no penetra la capa de ozono de la Tierra, por lo tanto no es como que sea tan estudiada o tan llamativa. Y bueno, aquí les puse una imagen del nivel de afectación aproximado que tiene. Tanto la radiación ultravioleta A como la B va a afectar principalmente la epidermis, no es un daño tan grave, no como la radiación visible. Es un 40% o los rayos infrarrojos, que ya sería un 50%, puede alcanzar la epidermis y bueno, puede llegar hasta la hipodermis, en el 90% dañando la piel. Los factores principales que causan este tipo de enfermedades es por la calidad de las radiaciones, la influencia de la altitud de la región. No es lo mismo vivir en una zona cerca del mar, en una zona montañosa. La época del año que se presenta y la limpieza de la atmósfera, la presencia de arena, agua o nieve, y principalmente las características de la piel de cada persona. El grosor de la capa córnea, la cantidad y distribución de la melanina, entre otros. Y bueno, vamos a ver que las fotodermias tienen una serie de clasificaciones, principalmente cuatro. Estas dadas por este... Patrick. Pero como nos vamos a enfocar un poquito más al temario, vamos a ver las idiopáticas adquiridas, que son erupción lumínica, polimorfa, prurito actínico, hidroa basiforme, urticaria solar, termatitis actínica crónica, principalmente, y la fotosensibilidad por sustancias químicas, que son las fototóxicas y las fotolérgicas. Iniciamos con las fotodermatitis y idiopáticas adquiridas, y vamos a ver como un poquito de generalidades, porque muchas de estas se parecen. En su cuadro clínico, vamos a ver que su topografía son principalmente en los sitios expuestos. ¿Cuáles son? Pueden ser estos, la cara, la frente, mejillas, dorso de la nariz, pabellones auriculares, la zona V del escote, las caras externas de brazos y antebrazos, y piernas. Y bueno, su diagnóstico clínico, principalmente, es dado por la historia clínica, la exploración física, el prurito intenso de las lesiones, y este, según Saúl, no hay estudios de laboratorio de gabinete que ayuden al diagnóstico, pero vamos a ver que hay estudios que pueden ayudar a descartarnos otras enfermedades. Y la histopatología es, según Saúl, es inespecífica, pero en algunas fotodermias hay algunas características histopatológicas que se pueden encontrar. Y bueno, las veremos más adelante. ¿Cuál es el tratamiento para todas estas? Independientemente de la que sea, como un tratamiento general, evitar la exposición directa al sol, evitar el uso de jabón, pomadas y remedios caseros en las zonas afectadas, evitar el uso de medicamentos fotosensibles. Y bueno, Saúl nos recomienda como ciertos medicamentos, tanto vía sistémica como tópica. Uno de estos es la cloroquina, con una vigilancia en los ojos, la talidomida, que principalmente es teratogénica. Y bueno, por vía tópica nos explica que podemos utilizar pastas con óxido de zinc, pantallas y filtros solares. ¿Cuál sería la diferencia entre las pantallas y los filtros solares? Las pantallas solares nos dan, bueno, según Saúl, mayor protección, repelen todas las radiaciones visibles y ultravioletas. Es evidente su uso, por eso no es muy usado, porque no es tan cosmético, se nota demasiado cuando te lo pones. Y bueno, las sustancias que funcionan como pantallas pueden ser dióxido de titanio, óxido de zinc, calamidad. A diferencia de los filtros solares, estos protegen contra luz ultravioleta A y B, pero poco contra las radiaciones de luz visible. Sus componentes son principalmente el ácido para amiovenzoico, que es el pava, y bueno, salicilatos como el salicilato de trolamida, entre otros como siamatos, benzofenas y benzinidasoles. Y bueno, una cosa importante aquí es que el pava y los salicilatos de trolamida ya no son muy usados, porque no hay evidencia como tal, que sea completamente seguro. Aún se está estudiando, pero se recomienda no utilizarlos. Más adelante vamos a ver un poco más del uso de protectores solares. Eso lo puse hasta el final, porque no estaba en el temario. Y bueno, vamos a hablar de la dermatitis púrigo solar o erupción polimorfa solar. Y este, es un trastorno adquirido de la fotosensibilidad que comienza por lo general en las primeras décadas de la vida. Y es más prominente en primavera y va atenuándose conforme pasa el verano. En una proporción hombres y mujeres se da principalmente en las mujeres, dos a tres. Y las radiaciones implicadas principalmente son la radiación ultravioleta B y parte de las radiaciones ultravioletas A. Es una de las dermatosis más frecuentes, entre 3 y 5% de los padecimientos cutáneos y su predominio es racial en indígenas y mestizos. ¿Cuál es el tratamiento como más específico? Bueno, como ya dijimos, evitar la exposición solar, uso de pantallas solares de amplio espectro y en aquellos pacientes que no se controle la erupción, podemos utilizar un tratamiento tópico con corticoides o un ciclo corto vía oral de los mismos. Y bueno, hablando ya de esta patología, vamos a ver qué es lo que podemos llegar a ver. Varían según la presentación clínica, pero principalmente se puede ver un infiltrado perivascular de linfocitos T neutrófilos y rara vez de los sinófilos, que es la imagen que les estoy mostrando aquí. Edema de la dermis superior y perivascular, que bueno, intenté buscar eso y me salió eso, no sé exactamente qué tan correcto sea, pero pues para mí sí tenía sentido. Y bueno, también espongiosis, esta es variable y que esta sería la espongiosis, vamos a ver que hay varios espacios producidos y disqueratosis ocasional, esa no se la sucede. En cuanto al pulvito actínico, vamos a ver que es una erupción polimorfa escoriada de muy lenta evolución, comienza en la infancia alrededor de 5 a 10 años, principalmente se dan en niños, bueno, principalmente se dan en niñas y desaparece conforme va avanzando la edad hasta la pubertad. Puede permanecer todo el año, pero empeora en el verano. Se presenta como pápulas y nódulos típicamente escoriados, muy pruriginosos y bueno, se asocian las lesiones se asocian a lesiones de excematización, liquefacción y costras secundarias al rascado. Se da principalmente en la cara, en la zona del cuello, brazos, antebrazos y piernas. Uno de sus tratamientos como un poco más específicos, además de evitar radiaciones y exposición solar, es la lesión de talidomida en ciclos intermitentes a bajas dosis. Y en cuanto a su histología, podemos encontrar una catosis leve, exocitosis, esponfilosis, esta ya no es tan ocasional y una infiltración linfoistocítica dérmica. Hablando ya de la urticaria solar, se presenta entre la segunda y cuarta década de la vida, mayormente predominante en el sexo femenino, cual es su hepategenia, es que hay una reacción de tipo hipercensividad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E. Comienza como prurito, eritema y de 5 a 10 minutos aparecen ya abones, que es la hematina que ya les muestro aquí. Erite en zonas fototexpuestas son evanescentes desapareciendo normalmente en una o dos horas sin lesiones cicatrizales. la cara y el torso de las manos son las zonas menos frecuentes de aparición, las zonas más frecuentes serían ya otras zonas fototexpuestas, el diagnóstico diferencial con otras urticarias de causa física, como las urticarias por calor o por frío y por colinérgicas son las cosas que nosotros debemos descargar. y básicamente tratamientos se basa en evitar la exposición al sol, uso de protectores solares y unas vestimentas apropiadas que son hay vestimentas especiales pero pues eso las vamos a abarcar un poquito más adelante. Y bueno con respecto a su histología vamos a encontrar una vasodilatación edema con infiltrado de neutrófilos y eosinófilos predominantemente en la zona perivascular de la dermis y de 2 a 24 horas si este no se haya resuelto aún se pueden encontrar repósitos dérmicos de la proteína básica mayor de los gránulos eosinófilos esto demostrando una reacción de hipersensibilidad por ellos vamos a ver la hidroa vasiforme de vasín principalmente habla de vesículas son brotes recorrientes de lesiones una eritema tras una exposición solar los cuales evolucionan en una lesión vesícula ampollosa curan dejando cicatrices vario uniformes mayormente varones en la primera década de la vida y bueno el sitio típico de la aparición es la cara las mejillas oreja nariz manos y antebrazos que son las personas más fotoexpuestas pueden acompañarse de fiebre y malestar general esta formación histológicamente la formación de vesículas intradérmicas van a ser estar seguidas de una necrosis focal de queratinocitos y espongiosis en la epidérmica que pues es lo que ya habíamos visto al inicio y bueno con una lesión de mayor evolución vamos a presentar vamos a tener la presencia de necrosis pulseración y al final una cicatriz el tratamiento es como siempre evitar exposición solar uso de fotoprotectores y este el más específico sería la fotoquimioterapia profiláctica en caso de una enfermedad entre comillas rebelde y bueno vamos a ver qué son las quemaduras solares en estas intervienen fundamentalmente la este los rayos ultravioletas B y el daño depende de la cantidad de melalina presente en la piel expuesta y el tiempo de exposición van desde un simple eritema ardoroso hasta quemaduras de segundo grado como ampollas que se pueden producir con que pueden producir problemas que requieren hospitalización los factores que influyen son sudoración aplicación de la crema solar que también lo aplicas y que este qué tipo de factor tiene que hablaremos más adelante de eso y el uso de otros cosméticos y bueno vamos a mencionar lo que son las distromías el sol produce ciertas pigmentaciones y eso pues puede hacer que se creen distromías respecto al bronceado ah bueno antes de llegar a esa parte vamos a hablar de las manchas hipocrómicas las cuales suelen verse en mujeres que no usan mangas y se presentan y presentan manchas hipocrómicas en los brazos en cuanto al bronceado vamos a ver que no es lo mismo el bronceado en una persona que en otra principalmente por las características de su piel y por sus genes Patrick nos muestra una serie de características fenotípicas y fototípicas divididas del uno al seis en las cuales nos va a mostrar la cantidad de bronce o bueno la posibilidad de que esa persona pueda llegar a tener un bronceado como tal lo desea o simplemente al exponerse al sol se pueda quemar entonces dependiendo de la persona puede llegarse a broncear o simplemente quemar su piel por ejemplo las personas con pelo verde y rojo y ojos azules van a ser más propensas a quemarse a que broncearse conforme va oscureciéndose su cabello y ojos este bronceado va a ser un poquito más más seguro así es importante que sepan esto para ver la parte de bloqueadores solares y bueno recuerden esto de los fototipos respecto a la fotosensibilidad por sustancias químicas vamos a ver que hay fototoxicidad que es un tipo de reacción que es un tipo de reacción cutánea inflamatoria como consecuencia de la exposición a una sustancia química fotosensibilizante le vamos a llamar en combinación con la exposición a radiaciones solares esta puede ser tomada o aplicada entonces vamos a ver que el mecanismo de acción básicamente es la aplicación de administración sistémica o tópica de este medicamento fotosensibilizante más una exposición de la radiación y bueno va a crear lo que nosotros conocemos como una reacción de persistibilidad en la lección se desarrolla durante la primera exposición suele aparecer poco tiempo después de exponernos al sol unos minutos o unas horas y la intensidad de las reacciones soltáneas depende de la cantidad o dosis que hayamos utilizado del fotosensibilizante la intensidad de la radiación recibida el color de la piel o el grosor de la misma y los factores ambientantes como humedad o temperatura ambiental y bueno y bueno aquí ya está un poco más de la patogenia vemos que es fotosensibilizante más luz ultravioleta va a crear una absorción de energía un estado excitado una transferencia de energía este va a generar intermedios reactivos de oxígeno mediadores reactivos de oxígeno una alteración de la membrana celular el citoplasma o el núcleo y va a crear un daño celular sus principales agentes fototóxicos aquí se los pongo son entre fármacos como tetraciclina clor promacina antidiabéticos orales hidroclorotiazida prosemida por lo tanto si nuestro paciente consume alguno de estos fármacos siempre hay que preguntar qué fármacos está consumiendo actualmente cuáles los que han utilizado y bueno otros son como las plantas como la rutecea que es lima limón naranja básicamente son cítricos lo que comentaba la doctora una clase pasada plantas como perejil moras algunos perfumes y conservantes es importante revisar cuál es la composición de nuestros perfumes colorantes por ejemplo azul de metileno sinam alquitrán y sus derivados de los mismos y bueno aquí hay algunos medicamentos que pueden causar este tipo de reacciones en verde oscurito les puse como la fotosensibilidad poco frecuente y bueno en verde claro están los fármacos que sí tienen fotosensibilidad principalmente un poco más son un poco más frecuentes pero como sabemos todo depende como de la persona no podemos como generalizar esta clase de temas y este puede en su clínica puede presentar eritema erema edema y vesículas simulando quemaduras intensas lesiones que se limitan en zonas fotoexpuestas a la luz como son la cara zona del escote mano o los pies y bueno las lesiones se acompañan de prurito quemazón o dolor y descamación la reacción puede presentarse tras la primera exposición medicamentosa suele desaparecer entre los dos y siete días tras la suspensión del fármaco de la administración del fármaco y bueno también puede producir fotonicol fotonicolisis pseudoporfiria que la cual es importante la porfiria que es una este que son un conjunto de enfermedades ocasionadas por la acumulación excesiva de porfirina la cual es una proteína que ayuda a la hemoglobina a transportar el oxígeno en la sangre puede ser causada principalmente por la luz visible entonces es importante que en este tipo de personas que tienen pseudoporfiria es importante revisar como los estudios sanguíneos porque hay otros tipos de estudios a pesar de que Saúl no los explicaba como las pruebas de sangre que es para descartar lupus eritematoso o los niveles de porfirina esto es importante y la foto investigación que es utilizado un dispositivo monocromático en este se identifican básicamente fotosensibilidad en la mayoría de los casos pero en caso de que no se identifique no vas a descartar la patología porque no es 100% seguro entonces casi no es muy utilizado podemos encontrar también una erupción licuenoide y dermatitis actínica crónica y bueno en el diagnóstico vamos a ver que se necesita realizar una historia clínica minuciosa preguntarle al paciente básicamente qué fármaco se está utilizando porque a veces a ellos se les olvidó una búsqueda de posibles agentes causales e ingesta de medicamentos potencialmente fotosensibles una asociación directa con una erupción localizada en zonas expuestas este tipo de fotosensibilidad puede aumentar conforme aumentemos el fármaco o la exposición al mismo puede ser que al principio solo nos daba como en el dorso de la mano y se puede extender poco a poco conforme pasa el tiempo cuál va a ser el tratamiento principalmente es la suspensión del fármaco sospechoso la administración de corticoides tópicos o sistémicos dependiendo de la intensidad de las lesiones y bueno antihistamínicos orales para disminuir la reacción las recomendaciones son alertar al paciente del tipo de reacción que puede aparecer en la piel administrar el fármaco fotosensibilizante por la noche para que el paciente no sea afectado evitar la exposición a fuentes artificiales de radiación ultravioleta tipo bronceados artificiales bueno esas cámaras de bronceados a las cuales algunas personas van utilizar fotoprotectores adecuados a su tipo de piel los tipos denominados pantallas solares físicas y bueno ahora sí vamos a hablar de los fotoalérgicos los cuales consisten en una reacción mediada por el sistema inmunitario de hipersensibilidad tipo 4 son menos frecuentes que las reacciones fototóxicas y para que se desencadene una reacción fotolérgica se requiere una exposición previa a un agente fotosensibilizante requieren pequeñas cantidades de la sustancia y puede presentar una respuesta tardía entre 2 o 3 días tras la exposición a la radiación no es como los fototóxicos que se presentan casi inmediatamente a los minutos o horas de exposición y bueno la heteropatogenia es bueno el uso del fotoalérgeno más una exposición a la radiación ultravioleta va a crear un fotoproducto estable o fotoalérgico excitado vamos a llamarlo apteno esta más una molécula acarreadora va a crear un antígeno complejo y bueno va a crear una respuesta inmune mediada por células y aquí les pongo una tablita de los sensibilizantes tópicos usados en productos cosméticos tanto en protectores solares incolorantes aceites esenciales o fragancias como cítrico lavanda bergamota preservantes exfoliantes y bueno otros agentes exfoliantes y bueno aquí podemos ver que está la pava que es una de las cosas que está en algunos protectores solares que nos está recomendando ahora por la misma razón dentro de las manifestaciones físicas clínicas vamos a ver que se asemejan a un eczema alérgico las cuales pues sus cartísticas son prurito eritema vesiculación o ampollas en zonas fotoexpuestas lesiones que suelen resolverse con descamación y no dejan pigmentación residual y bueno aquí les muestro algunas imágenes de esto como la vesiculación y las ampollas en zonas fotoexpuestas el diagnóstico es principalmente la realización de pruebas con fotoparche que es la aplicación en forma de parche de una sustancia de la cual estamos sospechando que genera esta reacción si no se observa ninguna reacción la zona se expone a una fuente de radiación ultravioleta y si se desarrolla una reacción en la zona del parche vamos a decir que es una reacción positiva y bueno el tratamiento consiste en evitar el agente fotosensible luego de la suspensión y bueno luego de la suspensión del agente sensibilizante es necesario dar tratamiento durante algunas semanas para el control de los síntomas tanto puede ser el uso de fomentos los tiones secantes antihistamínicos o esteroides tópicos y bueno aquí les pongo como una pequeña tablita de las diferencias entre fototoxicidad y fotolergia cuál es el espectro más utilizado para cualquiera de los dos como la fotosensibilidad utiliza los espectros de radiación ultravioleta A B la luz visible mientras la fotolergia principalmente la puede puede provocar una reacción solo con la radiación ultravioleta tipo de variantes y genera una pigmentación residual y este pues cuál sería la reacción la reacción con fotoparchas y bueno la naturaleza principalmente que una es tóxica o irritativa y la otra es inmunológica bueno estas serían mis referencias pero pues quiero hablar un poquito más de fotoprotección es muy importante conocer que todos necesitan fotoprotección independientemente como de la persona y más adelante veremos como que hay tipos de prevenciones la fotoprotección natural es básicamente evitar la radiación solar principalmente entre las 12 y las 16 horas que son 4 de la tarde que es cuando el sol está como a lo que da evitar el uso de camas solares de radiación artificial usar sombrillas sombreros vestimentas de tejido de trama tupida no elásticos preferiblemente de algodón y bueno uso de gafas de sol ¿cuál sería la farmacológica? Sería el uso de filtros solares fotoprotectores tanto de uso oral como tópico vamos a ver que los fotoprotectores tópicos contienen sustancias que detienen parcialmente la radiación ultravioleta pueden ser orgánicos inorgánicos pueden ser antioxidantes como los carotenoides los polifenoles o pueden ser reparadores del ADN como la fotoliasa endonucleasa liposomada T4 y bueno entre otras enzimas o que la es de hierro también pueden ser los molitos y respecto a los filtros solares estos pueden ser digamos inorgánicos o orgánicos cuáles son las ventajas de los inorgánicos y qué es lo que hacen los inorgánicos reflejan y dispersan la luz actúan como una pantalla una pantalla sobre la piel protege de la radiación ultravioleta B y de la A principalmente son inertes resisten al agua tienen menores riesgos de alergia o fotosensibilidad pero no son aceptados del todo porque se nota mucho entonces no es muy cosmético que tú lleves tu capa de protector solar blanca y o sea obviamente tu piel la va a absorber pero tardan un poquito más en absorberse unos ejemplos de estos son el uso de dióxido de titanio y dióxido de zinc en los protectores solares y bueno los filtros solares orgánicos este son aquellos que absorben la luz y bueno obviamente no va a dañar tu piel porque eso ya es a nivel químico ya de los protectores algunos de ellos principalmente la radiación ultravioleta B y otros la radiación ultravioleta A estos mantienen un amplio espectro por lo tanto van a hay algunos protectores solares que este van a absorber la luz este visible y tienen una mayor aceptación cosmética y estos por ejemplo son cinamatos trinosorb M OTS y bueno otro compuesto ¿cuál es el contra de estos protectores? estos como son orgánicos pueden causar fototoxicidad y fotoalergias y bueno aquí hay una imagen de básicamente lo que les decía que el este el orgánico absorbe la luz la luz ultravioleta y los inorgánicos la repelen y bueno ahora sí vamos a ver qué significa el FPS que están todos los protectores solares la potencia de un fotoprotector tópico se marca numéricamente mediante el factor de protección solar que es el FPS que hace referencia al poder de reducción de los efectos de la radiación ultravioleta B principalmente de un fotoprotector sobre la piel vamos a ver qué es principalmente la B porque no se ha encontrado como un fotoprotector que ayude a la a pesar de que digan que sí lo ayuda y todo esto esto no es del todo posible y bueno un FPS de 2 que aquí salga el numerito 2 en el protector solar va a bloquear un 50% de los rayos solares aproximadamente uno de 15 bloquea el 93 uno de 30 bloquea el 97% y uno de 50 hasta el 98 algunos dicen 99 y otro 100% de las radiaciones ultravioletas pero todo esto de qué va a depender tanto va a depender del índice de radiación ultravioleta que básicamente es el grado de radiación que nos llega como nuestro fototipo de piel entonces vamos a marcarlos aquí como un índice de radiación ultravioleta de 1 3 como 1 bajo 1 medio 1 alto y el de 10 o más 1 extremo según nuestro tipo de según nuestro fototipo y el tipo de radiación que nos llega también igual dependiendo de la zona dependiendo del grado de exposición vamos a ver que es una forma de medir qué tipo de fotoprotector o factor de protección solar necesitamos por ejemplo un tipo 1 entre más se exponga el sol puede llegar a un fotoprotector de 50 o más un tipo 2 igual de 50 no es tan sensible como el tipo 1 un tipo 3 a pesar de tener una exposición extrema puede utilizar un fotoprotector de 30 a 50 y un tipo 4 en una exposición extrema puede utilizar de 15 a 20 no es necesario que te compres como el protector solar como más alto que encuentres sin embargo a pesar de que nosotros tenemos como esto y un cálculo para saber el tipo de protección conferido por el fotoprotector tópico que bueno básicamente se saca los minutos en los cuales tu piel tarda en quemarse sin protección por el índice conferido y esto va a dar el tiempo necesario para quemarse con esta protección básicamente es como un cálculo para saber cuánto tiempo exactamente te deberías aplicar más el fotoprotector que por ejemplo un individuo se quema los 20 minutos sin esta protección y bueno cuando lo utilizamos la protección ya lo multiplicamos hacemos nuestra multiplicación se quemará en lugar de cada de que se queme a los 20 minutos se quemará a los 1000 minutos y bueno a pesar de que tenemos como este cálculo específico nadie va a estar calculando entonces lo que se recomienda es que siempre utilicemos un fotoprotector mayor a 30 y bueno cuál es la forma adecuada de la aplicación que debemos tener es que debemos iniciar la aplicación 15 minutos antes de la exposición solar repetir esta aplicación cada 2 a 4 horas en función a la capacidad de permanencia activa del principio usado o del fotoprotector y aplicar la cantidad suficiente la cantidad de aplicar aplicada ideal es de 2 mililitros por centímetro cuadrado o 2 miligramos por centímetro cuadrado no sé cómo decirles porque pues nadie va a estar midiendo pero básicamente que se vea como una capita gruesa de protector solar y bueno hay otra cosa que nosotros tenemos que es fotoprotector fotoprotección oral esto no va a ser como los fotoprotectores tipo filtro solar porque los filtros solares nos protegen directamente de la luz ultravioleta la fotoprotección oral no sirve como un complemento nada más no tienen que utilizarlo como un tratamiento ni mucho menos básicamente se basa en sustancias botánicas de la dieta como carotenoides extractos de polipodium lecotomos esos se venden creo que en cápsulas chocolate o cafeína y bueno grasas de la dieta como el ácido eicosapenoico ácidos grasos como omega 3 y combinaciones de antioxidantes y bueno vamos a ver cuál es la indicación para aplicación de un fotoprotector como una prevención primaria básicamente todos los fototipos bajos o cualquier persona que se pueda aplicar el fotoprotector es lo ideal medicamentos fotosensibilizantes el uso de estos principalmente a los niños es importante que a pesar de que tú digas no pues yo no quiero no lo necesito los niños son los que tienen más sensibilidad a estos entonces es muy importante aplicarlos como una técnica estética o este inmunosuprimidos como una prevención secundaria vamos a ver el fotonvejecimiento porque entre más radiación solar en adultos de la tercera edad hay una mayor reacción de fotonvejecimiento por este básicamente los ROS y bueno dermatosis fotograbadas como una prevención o esto ya es como un tratamiento a prevención terciaria ya serían las fotodermatosis tanto metabólicas genéticas exógenas o idiopáticas y bueno eso sería todo ok gracias doctora Lee dice verdad de su nombre sí bueno sí este tema de de fotodermatosis es muy amplio la la fotobiología es un tema complejo y sobre todo porque la extensión cutánea recibe esta radiación y tiene que ver hasta con el sistema nervioso central la absorción de calcio hormonas en fin este fotometabolismo es muy muy importante y la otra cuestión es que la radiación que llega a nuestra piel también modifica nuestro sistema inmunológico como ya habíamos comentado es decir nosotros podemos utilizar diversos tratamientos con fototerapia para algunos tipos incluso de linfoma cutáneo psoriasis vitíligo en fin es decir por una parte aprovechamos estas luz que puede llegar a nuestra piel como herramienta terapéutica pero por la otra parte también es capaz de ocasionar múltiples enfermedades bueno entonces vamos a empezar por la fotobiología efectivamente la radiación ultravioleta hay la radiación ultravioleta B es la que está alcanzando nuestra piel la radiación ultravioleta las dos el ase no llega a la atmósfera pero no atraviesa toda la atmósfera terrestre pero el A y B si la radiación ultravioleta A se relaciona más con el cáncer de piel aunque las dos tanto la A como la B también pueden causarlo el bronceado está más encargado pues nos bronceamos más por la radiación ultravioleta B y aquí vamos a empezar utilizando me comparte su pantalla de los fototipos donde dice Fitzpatrick del 1 al 6 por favor los fototipos cutáneos exacto bueno entonces es lo que les comentaba los fototipos empezamos en el fototipo 1 el fototipo 1 es la piel muy muy blanca o pelirrojos que realmente nunca se broncean es decir su sistema pigmentario sus melanocitos no tiene la capacidad de activar esta síntesis tras la exposición al sol el tipo de melanina que tiene es más clara que la que tenemos las personas de ojos y pelo oscuro entonces realmente se pueden quemar muy rápido y de ahí van avanzando los fototipos 2 3 4 5 y 6 el 6 es la raza negra y bueno finalmente la raza negra la piel oscura se puede oscurecer más con el tras la exposición a la luz o al sol más bien las quemaduras solares están presentes en las personas de piel blanca y muy rara vez en las personas de piel oscura finalmente nuestro país doctora que que fototipos el más frecuente bueno sería el fototipo de tipo 4 o hasta puede ser el 5 exacto 4 5 y también tenemos este personas de raza negra que son etnias por ejemplo en Veracruz hay personas negro y después y realmente también está ese fototipo de nuestro país aunque no es lo más frecuente es el pelo rizado el la piel sumamente oscura entonces bueno nosotros los que tenemos los ojos oscuros el pelo oscuro realmente pertenecemos al fototipo 4 5 la raza negroide el 6 bueno todos los que son de piel clara y ojos claros son de los tipos 1 2 y 3 estos son los fototipos que realmente se queman frecuentemente o siempre tras la exposición al sol eso se llama dosis mínima eritema es decir esta clasificación fue hecha por el doctor Fitzpatrick en base a la dosis mínima eritema no tanto al color de la piel secundariamente es lo que les comento vemos que las personas de piel oscura se queman muy poco y las personas de piel blanca se queman mucho pero en realidad lo que pretende medir este índice es la dosis mínima con la que se enrojece la piel las personas de piel muy clara se enrojecen rápidamente o se queman y las personas de piel oscura nos enrojecemos o nos quemamos difícilmente ok esto es una tabla en base a la dosis mínima eritema no a la raza de no la etnia ok bueno entonces esto es lo que podemos decir en base a la bueno a la cómo funciona la radiación en nuestro organismo también la radiación tiene tiene que ver con nuestro estado de ánimo en fin por eso en los países donde el invierno es muy largo la luz es escasa durante algunos meses del año pues puede haber ansiedad depresión o la capacidad de los deportistas de alto rendimiento puede bajar por este por estos periodos largos de pues oscuridad oscuridad literal entonces como pueden ver la fotobiología es muy compleja tiene que que ver no solo con la piel sino con metabolismo hasta del sistema nervioso central bueno entonces aquí vamos por partes de acuerdo a lo que a lo que revisó doctora la erupción polimorfa lumínica creo que aquí hay una una bueno yo les voy a hablar rápidamente vamos a hacer una una síntesis erupción polimorfa lumínica se refiere a la erupción como su nombre lo dice puede haber pápulas placas urticarianas manchas eritematosas pero esta erupción polimorfa se presenta más en personas caucásicas lo vemos mucho más en frecuente por ejemplo en Estados Unidos en Europa donde la población caucásica puede ser mayor en cambio el prurigoactínico hay en México doctora hay prurigoactínico en México bueno no se sigue bien si había como tal en México pero según las características no pareciera no pareciera que sea tan incidente como no 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 doctora si existe de hecho en el libro del doctor Arenas le dedico un capítulo al prurigoactínico precisamente porque es una dermatosis étnica y en el centro del país si tenemos prurigoactínico este prurigoactínico se da en personas de raza de etnia fototipos 4 5 si de pertenecientes a alguna etnia indígena podemos observar el prurigoactínico también lo vemos en etnias por ejemplo en Brasil en población indígena de este Brasil en todo Sudamérica también podemos encontrar prurigoactínico este prurigoactínico es una enfermedad que efectivamente tiene que ver con la aparición de nódulos licanificación placas eritematosas en áreas fotoexpuestas y unas características muy muy comunes es que puede haber conjuntivitis y puede haber keylitis entonces la cara de las personas con prurigoactínico es como muy característica a ver no sé si puede regresarse al al prurigoactínico vamos a ver si puso alguna foto de alguna persona con prurigoactínico ok 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 sí entonces en la primera foto vemos una una persona sí con características étnicas distintivas de pues sí de indígena ojos rasgados piel oscura y podemos ver en la foto que está inferior en la de las conjuntivas que realmente podemos encontrar esta conjuntivitis son personas que siempre tienen los ojos rojos y los labios inflamados y lo más común que podemos observar es la keylitis también esta keylitis histológica bueno en todos lados tanto en conjuntivas como en labios como en piel histológicamente lo más característico es la presencia de nódulos linfoides estos nódulos linfoides bueno son cúmulos de linfocitos con o sinófilos aislados que se pueden encontrar y son patognomónicos del pruribactínico entonces el pruribactínico es una enfermedad muy estudiada por los dermatólogos latinoamericanos porque es prácticamente su pues es más común en nuestra etnia que en otras partes del mundo ok bueno entonces si hay encontramos frecuentemente a niños esto empieza en la infancia pues aunque también puede perdurar hasta adultos jóvenes y podemos ver frecuentemente estas características conjuntivitis que ilitis y las áreas de licenificación porque esta dermatosis es muy pruriginosa y uno de los tratamientos que más he estudiado de esta enfermedad es la talidomida la talidomida como mencionó bueno es un es un fármaco que bueno de casualidad pudo encontrar el mecanismo de acción más frecuente de la talidomida aunque no se conoce muy bien así es iba a mencionar que este se han hecho varias propuestas porque no se sabe su mecanismo exacto pero pues entre las propuestas es que provoca inmunosupresión es un antiinflamatorio y este actúa sobre la quimiotaxis de los neutrófilos sobre citocinas y axones y bueno el tejido también neuronal no proliferativo sí tiene múltiples efectos antiinflamatorios y antes de la era de los biológicos era nuestro número uno anti-TNF es un anti-TNF alfa entonces este es el principal mecanismo por el que actúa el problema de este medicamento es que bueno se utilizó como un antiemético en el siglo pasado en me parece que fue la época de la segunda guerra mundial no sé algo así es un fármaco muy muy antiguo y realmente lo utilizaban en mujeres embarazadas como antiemético y provocó una ola de teratogénesis la focomelia era lo que se presentó es decir las extremidades cortas muñones nada más así nacieron muchísimos bebés por el efecto de la talidomida por eso se dejó de usar durante décadas se retomó el uso bueno ahora que pues bueno hay acceso a información ya se saben los efectos teratogénicos y también puede provocar neuropatía entonces este medicamento lo vamos a utilizar con mucha precaución en mujeres que están en edad reproductiva y que usan un anticonceptivo de preferencia doble de barrera y hormonal si es que vamos a utilizar en una mujer en etapa reproductiva pero bueno sus efectos específicamente en el plurigoactínico son muy muy buenos así como en otras enfermedades cutáneas también en algunas enfermedades hematológicas en fin todavía lo usamos pero pues obviamente con sus restricciones la otra el otro efecto adverso de la talidomida es la neuropatía que bueno eso también hay que mencionar que depende de la dosis y puede ser reversible en las fases iniciales es decir al suspender el medicamento se puede remitir la neuropatía bueno entonces en México hay plurigoactínico sí es una fotodermatosis y tiene un carácter genético étnico el tratamiento puede ser talidomida y los filtros solares claro antipururiginosos esteroides tópicos en fin depende de la severidad igual que en la polimorfo en la erupción polimorfo alumínica que aunque pertenece o es más frecuente en otras etnias también lo llegamos a ver en México es una erupción que se caracteriza por lo que presentó doctora de las generalidades de todas estas fotodermatosis es muy importante se presenta en cara predomina en dorso de la nariz en los hombres en los pabellones auriculares en la nuca ante brazos y piernas y en las mujeres es más frecuente verlo en la B del escote esto en general en general se considera como un cuadro característico de las fotodermatosis bueno entonces hablando de otro mire usted mencionó un quimiofotoprotector pero cuál es ese doctora se refiere a la cloroquina porque yo no sé si existe otro medicamento vía oral que se crea que tiene que se crea que tiene estos efectos fotoprotectores o de cuál habla no lo puedo investigar bien es algo que mencionaba este Saúl pero no pude como profundizar que esta literatura de Saúl ya está un poquito atrasada entonces por eso está más actualizada la del doctor arenas o artículos de revisión pero bueno entonces hay muy pocos medicamentos que se considera que tienen efecto quimioprotector es decir los tomamos quimiofotoprotector lo tomamos y nos da cierta protección y aún así no son claros sus mecanismos y uno de ellos es la cloroquina por eso se utiliza por ejemplo el lupus eritematoso sistémico que se cree que tiene efectos inmunomoduladores y también tiene efectos fotoprotectores pero en realidad no se sabe exactamente cómo es que logra ese efecto también hay unos complementos alimenticios o suplementos alimenticios que están pues su sustento científico es antioxidantes en fin que pueden mejorar la respuesta inmunológica ante la luz pero tampoco hay nada científicamente demostrado entonces pues el único que yo encontraría en ese rubro es la cloroquina los antipalúdicos que ya le digo son medicamentos que secundariamente tienen esos efectos y son ampliamente utilizados en enfermedades reumatológicas o que pulsan con algún tipo de fotosensibilidad bueno la urticaria solar ya hablamos de la urticaria son los mismos mecanismos inmunológicos nada más que aquí el detonante es de la luz es de la luz solar la hidroa vacuniforme ah bueno perdón luz solar y también luces artificiales que pueden llegar a tener esta longitud de onda la hidroa vacuniforme o vacciniforme es una enfermedad grave si quiere poner la foto por favor es una enfermedad grave y es extremadamente rara eso sí no hay etnia parece que es más frecuente en algunas poblaciones por ejemplo orientales no sé pero realmente no es tan frecuente aquí en México es muy muy rara aunque sí la llegamos a ver y la relevancia de esta hidroa es que ocasiona necrosis es decir las pápulas se llegan a necrosar como se ve ahí en la mejilla de este jovencito y es más frecuente en niños hay que este el diagnóstico es por biopsia básicamente y por el cuadro clínico ya que no hay ningún estudio de laboratorio que nos indique es decir no hay anticuerpos no hay nada más que la biopsia y el cuadro clínico y aquí lo relevante es que esta hidroa puede predisponer a algunos tipos de linfomas cutáneos entonces a estos pacientes hay que darles un seguimiento estrecho desde la infancia y estar monitoreando con biopsias las lesiones en caso de que sospechemos progresión a un linfoma cutáneo bueno es una enfermedad interesante básicamente pediátrica aunque también la podemos ver en la adolescencia hay formas adultas pero son mucho más raras y son benignas son unas formas mucho más benignas que las que se presentan en la infancia bueno las quemaduras solares las discromias realmente miren las discromias aquí ya hablamos de la pitiriasis alba esto es una discromia muy común que se relaciona precisamente con eso con la dermatitis atópica y la luz pero también estamos hablando de las manchas hipopigmentadas residuales es decir los tratamientos con láser luz pulsada pueden hacer que quede una mancha más clara que el color del color de la piel y eso generalmente es permanente es mucho más difícil quitar una mancha blanca consecuencia de un tratamiento que despigmentar podemos despigmentar poco a poco es decir se alcanza con pues hay despigmentantes pero para repigmentar una mancha postinflamatoria que bueno no solo es por tratamientos estéticos también por varicela en fin por acné se pueden hacer este tipo de manchas postinflamatorias bueno entonces esta imagen que nos muestra ahí pues no no sé a qué corresponde doctora pero parece pitiriasisalva o la dermatitis atópica que tiene un componente de fotosensibilidad que precisamente hace manchas hipopigmentadas y se presenta más en pieles oscuras bueno entonces vamos a hablar del bronceado el bronceado es básicamente provocado por la presencia de la radiación ultravioleta B cuando nos exponemos al sol cuando cambiamos es decir cuando vamos a la playa realmente nuestra piel responde inmediatamente ante el cambio de radiación ultravioleta sobre nuestra piel es decir para la luz ultravioleta A responde rápidamente nuestro sistema pigmentario y provoca inflamación ante una quemadura solar pero el bronceado se va activando incluso días después de que nos expusimos al sol es decir nos exponemos por ejemplo uno o dos tres días y pasan semanas y nos seguimos viendo bronceados porque se sigue activando este mecanismo de melanogénesis más que nada estimulado por la radiación ultravioleta B entonces por eso el bronceado nos dura semanas bueno las porfirias son un grupo precisamente de enfermedades es un grupo muy amplio de patologías que se ven estimuladas por la radiación ultravioleta y precisamente el cúmulo de porfirinas que bueno ya depende de la enfermedad es el defecto metabólico y cada una tiene sus manifestaciones clínicas bueno entonces las fotoalergias vamos a ver que se caracterizan por eczema licenificación ahí mostró la foto de un bebé y no sé si se refiere exactamente a un a qué tipo de enfermedad porque generalmente los bebés bueno la piel de los bebés es sumamente sensible no debemos exponer a los bebés a ningún tipo de radiación ya que su piel es delgada y absorbe intensamente es decir seguro va a tener una quemadura grave si un bebé se expone a la luz más tiempo ¿este bebé de qué enfermedad está hablando doctora? bueno estaba buscando imágenes de eczemas alérgicos y me salieron varias imágenes entonces hablo principalmente del prurito que tiene el bebé no tanto como de una enfermedad ajá ok sí como que se sale del contexto porque en los bebés no vemos este tipo de su sistema inmunológico es inmaduro no hablamos de alergias ni de reacciones fotoalérgicas y bueno finalmente lo que obtendríamos en un bebé que exponemos es una quemadura grave no tanto de toda esta gama de efectos de la luz bueno entonces las fototoxicidades efectivamente mostró un cuadro ahí muy completo que vale la pena revisar precisamente son fármacos plantas cosméticos es lo más común ok estos este grupito de enfermedad de causas pero déjeme ver como ya les había comentado los antiinflamatorios no esteroideos sobre todo el piroxicam no sé doctora hace un tipo de de fototoxicidad muy muy intensa con ampollas que es muy característica entonces a lo mejor vale la pena buscar las fotos así si lo ponen en google reacción por piroxicam entonces es muy frecuente y es muy característico podemos revisar este varias fotos porque casi siempre son ampollas que se presentan en brazos y antebrazos son las fotoexpuestas y es muy común que sea por el piroxicam además de todos estos otros fármacos bueno entonces ya hablamos de los cítricos bueno aquí se requiere se requieren siempre dos cosas la sustancia y la luz es el requisito para que todas estas reacciones de fototoxicidad o fotoalergia estén presentes los mecanismos ya vimos son alérgicos o son tóxicos pero siempre es la combinación de estos dos factores pero también hay un factor predisponente individual muchas personas están comiendo en la playa en exterior y no todos presentan reacciones de este tipo de esta dermatitis de que dijimos doctora de Berlock es la que se presenta por cítricos más la exposición a la luz líquido cítricos o plantas o perfumes incluso bueno entonces la otra parte de las fotodermatosis o bueno del efecto de la radiación solar es precisamente es el fotoenvejecimiento las personas que están que se han expuesto a quemaduras solares desde la infancia sin protector solar la piel se ve mucho más arrugada por ejemplo antes en otras épocas pues las personas que se dedicaban a las actividades en puertos realmente se les veía tenían un tipo de piel muy cuarteada que era característico hasta se les llama piel de los navegantes algo así unas formas romboidales en el cuello posterior de los marineros perdón y es un tipo de fotodaño muy muy intenso bueno si es importante usar filtro solar desde la infancia están indicados desde los seis meses de edad en las formulaciones pediátricas si son filtros químicos o filtros físicos pues bueno ya nos explicó la doctora muy bien cuáles son las diferencias los filtros físicos tienen el inconveniente que nos dan este aspecto de mimo cara de mimo o sea hay más en nuestro fototipo yo personalmente no lo indico mucho porque precisamente los pacientes se quejan es que me dejó la cara toda blanca y sobre todo los caballeros no les gusta las mujeres bueno como sea se pueden usar un maquillaje encima algún polvo para disimular pero en los hombres ni cómo hacerle y la verdad no les agrada también tienen muchos filtros tanto químicos como físicos que pueden arder los ojos lo que se evapora llega a las conjuntivas y hace irritación entonces los que hacen ejercicio tenemos que encontrar las formulaciones que no irritan los ojos ok bueno entonces recuerden que el factor de protección solar básicamente se refiere a las veces que nos podemos exponer al sol sin quemarnos ok y el bronceado nunca nunca lo vamos a evitar es común que alguien nos diga ay que me voy a ir de vacaciones y no quiero que sepan en mi trabajo y denme un filtro para que no me bronce pues no eso es imposible o sea si va a estar en el sol siempre se va a broncear incluso un filtro solar más no se va a quemar ese es el objetivo de los filtros solares ok entonces los filtros solares debemos utilizarlos básicamente en la edad pediátrica las quemaduras intermitentes son las que más predisponen al cáncer de piel bueno ya hablamos del envejecimiento ok ahora vamos a hablar del cáncer de piel hay un tema dedicado obviamente al cáncer de piel pero hablando de la radiación y de la luz finalmente lo que hace la radiación sobre las células es desactivar los mecanismos inmunológicos se están provocando un daño continuo y acumulativo sobre las células epidérmicas que finalmente hay una falla en la reparación del DNA y nos ocasiona carcinomas eso yo creo que lo vamos a hablar mucho más profundo cuando estén hablando de los tumores malignos de la piel entonces bueno las lesiones pigmentadas preexistentes tener más de 50 lunares la exposición a la luz desde etapas tempranas es decir las quemaduras solares en infancia es lo que más predispone al cáncer de piel y el tabaquismo pero bueno entonces ya hablando de toda la la fotobiología y patologías que se llaman fotodermatosis así en general ¿alguien tiene alguna duda? No doctor yo tengo una duda pero es más que nada en cuestión de ¿qué filtros o las recomendaría a usted? Ajá ¿en cuanto a marca? Ajá ¿en marca? y si hay alguno así como para porque depende también si es para piel mixta grasa o seca o puede ser cualquiera en cualquier tipo de piel? No no puede ser este si tu pregunta es muy importante porque tenemos que encontrar una una cosmética adecuada para que el paciente realmente se apegue al tratamiento como les expliqué si le damos un filtro solar muy grasoso una un filtro solar que se vea blanco en un caballero que es de piel oscura o aún en mujeres que podemos tener la piel oscura pues no no nos vamos a pegar al tratamiento ¿no? nos vamos a sacar los vamos a decir usar dos o tres veces y después ya o sea no nos agrada o nos empieza a provocar acné una formulación muy grasosa entonces aquí la cosmética sí es importante también les comentaba que hay gente que hace deporte y pues ahí andan llorando ¿no? con los filtros solares y pues tampoco es útil para ellos entonces sí tenemos que usar un filtro solar con una cosmética adecuada para que tengamos el mejor apego al tratamiento empecemos por las edades pediátricas si hay una marca que es ISDIN pediátrico anterios pediátrico es decir son formulaciones específicas para las pieles de niños y bebés ya les digo a partir de seis meses de edad las otras marcas que tienen una buena cosmética por ejemplo es ISDIN anterios SBR ahora ¿cuál es la diferencia en los filtros que son más dermatológicos que el Banana Boat que el Coppertone sí se han hecho estudios en donde se puede demostrar que los filtros solares que son más comerciales sí tienen ligeramente una diferencia en cuanto a la protección solar aunque dicen factor de protección 50 algunos están por debajo de esa norma como ya vimos entre 30 y 50 es lo adecuado más o menos después de 30 nos protegen más o menos el 93% del 93 al 99% ninguno se puede decir que es el 100% o el psiquiátrico del 200% no sé qué decían la subpublicidad eso es una publicidad sumamente engañosa no hay filtros que protejan más del 100% o el 100% pues y la protección entre el 90 de más del 90% es adecuada y eso lo obtenemos con filtros de 30 de factor de protección solar 30 en adelante entonces bueno miren hay cosméticas hay filtros solares con tinte en maquillaje que son para piel grasa por ejemplo hay unos que se llaman Clean AC de ABN que es como un filtro muy común que se encuentra en todos lados y es para piel grasa hay otra marca que se llama Umbrella que vienen pequeños filtros en un maquillaje compacto que es muy conveniente para las mujeres así ya no se tienen que usar tres capas de cosas nada más se puede usar un hidratante y encima el filtro solar con color y eso es adecuado entonces realmente si hay una gran gama de cosas que podemos utilizar en la farmacia o sea si ustedes se meten a la farmacia de San Pablo ahí también es un abuso porque se les amontonan como 20 personas y les dicen que compré este realmente hay que revisar las formulaciones que el factor de protección solar sea adecuado y que la formulación sea cosméticamente adecuada es decir en cuanto a cantidad de grasa como erogénico en fin entonces esos son los que podemos utilizar más para nuestra población de piel fototipo 4 en adelante que generalmente es grasosa y gruesa eso nos puede ayudar a que el paciente tenga un mejor apego al tratamiento e incluso esta marca ISDIN tiene un filtro solar que está en brocha es decir es polvo mineral es una pantalla solar que tiene una cosmética mucho más agradable que las otras formulaciones que dejan así cara blanca entonces si es útil revisar las formulaciones que sea una un factor de protección 50 en adelante miren hay personas que que no tienen dinero para comprar el ISDIN el AVN el Antelios entonces tampoco les podemos decir que no usen el banana boot o el que tengan a mano nada más que se lo apliquen pues más veces si se los indicamos a las 8, 12, 16 horas y van a estar en exterior que se lo pongan cada 2 horas de hecho es lo correcto entonces también por eso les digo tenemos que ver el contexto del paciente si no le va a alcanzar para el filtro solar pues podemos utilizar otro tipo de formulaciones que realmente si tiene prórido actínico y pues no tiene muchos medios pues ni modo le damos el filtro que tengamos a mano o podemos hacer una formulación pues sí que se hace en la farmacia París que le ponemos dióxido de titanio calamina en fin que puede ser un poquito más económica que las presentaciones que tienen una marca patentada y son importadas o son internacionales entonces aquí lo relevante es que si tenemos cáncer de piel prurigoactínico alguna fotodermatosis lupus eritematoso y requiere y tiene fotosensibilidad bueno no es un complemento el filtro es parte del tratamiento entonces en ese sentido sí tenemos que adecuarnos a que el paciente se apegue a nuestro tratamiento de hecho hablando del uso bueno cosméticos hay un tipo de crema que es para todo tipo de piel tanto piel grasa piel normal que se llama baby cream esa es muy utilizada por como los adolescentes por así decirlo para no tener que ponerse una capa de protector solar y después el maquillaje es una base ajá exacto hay formulaciones pero los que son más cosméticos tienen factor de protección 30 20 casi no nos sirve 10 menos entonces solamente fijarse que tenga factor de protección 30 en la cosmética que les agrade a los a los pacientes ok entonces por eso les decía hay una gran gama de pues ya les digo entre cosméticos brochas polvos filtros pediátricos y bueno si al paciente nada más le alcanza para el de ni vea pues ni modo tiene que usar ese y pues es con el fin de proteger o resolver alguna alguna patología ok una pregunta y los que están hechos a base de agua bueno es que no he encontrado como pues un estudio así que diga que si funcionan por ejemplo en nadadores estos que hacen rutas por ejemplo en Acapulco y así que pues como están nadando pero pues al final se están asoleando no sé si o sea tengan lo que dicen o sea porque varios dicen que son 50 más pero como están hechos a base de agua pues no sé si en algún momento se puede llegar a perder su efectividad o o si funcionan completamente como lo dicen si mira ahora hay una cantidad de filtros incluso de marcas internacionales que no sólo están cuidando la piel del paciente sino que son filtros que se disuelven en el agua y que son sumamente tóxicos para la flora para los corales así los están promocionando entonces una parte es cuidar la piel y otra parte es que no sean grasas minerales que estén llegando a la fauna marina o de ahí del cuerpo de agua pues donde estén este si son efectivos o sea realmente aquí como les explico a lo mejor la cosmética de estarnos metiendo al agua se enjuaga cada vez y la indicación es aplicar cada vez que estamos entrando y saliendo del agua y si estamos por periodos prolongados estarlo aplicando cada dos horas también usar aún dentro de pues miren hay ropa que nos protege de la luz también de las quemaduras solares incluso hay gorros para que usan los que nadan que son calvos como bien nos estaba mostrando en la ilustración la doctora de la calvicie pues las personas con calvicie tienen muchos son susceptibles a tener carcinomas en la piel cabelluda entonces esa zona hay que protegerla mucho más hay que estar usando filtros sombreros hay sombreros con filtro solar hay gorras para nadar con filtro solar en fin hay una gama de cosas que tenemos ahora a mano que podemos utilizar que son de muy buena calidad que son de factor de protección sin cuenta en adelante me refiero a la ropa y nos protegen adecuadamente mangas también hay mangas así como las que venden en la calle para los taxistas hay unas mangas que sí son que sí tienen filtro solar y las encontramos también en comercios electrónicos o en las tiendas de deporte gracias ok bueno ¿alguna otra duda? no bueno entonces creo que hay algo que olvidé mencionar y es que hay algunas personas que no se ponen protector solar porque dicen que no podrán absorber más vitamina D y bueno es importante conocer que eso es falso el protector solar si te permite la absorción de la vitamina D sin ningún problema exacto miren eso que mencionas sí es muy importante es típico de la consulta dermatológica y es que sobre todo mujeres postmenopáusicas que dicen oye tengo osteoporosis y pues por eso no voy a poner el filtro entonces pues da peor ¿no? porque tienen osteoporosis y cáncer de piel entonces pues no arregla nada realmente es el filtro solar que podemos aplicar en áreas fotoexpuestas ya vimos que es la cara los brazos el cuello las orejas a veces las piernas realmente es una una superficie cutánea mínima y nosotros absorbemos la luz por toda nuestra superficie corporal aún con ropa por eso les decía solamente en los climas o en los lugares donde la luz pasa invierno meses y no amanece pues ahí sí podemos tener algunas repercusiones hasta en el ánimo ¿no? pero bueno realmente las personas que toman baños de sol o las personas que tienen algún tipo de deficiencia en la osteosíntesis pues se pueden exponer al sol perfectamente usando sus filtros solares para proteger las áreas fotoexpuestas ¿ok? entonces realmente pueden caminar en exterior antes de las 10 de la mañana y ya se está absorbiendo lo suficiente para que el metabolismo del calcio sea normal ¿ok? entonces eso no tiene nada que ver hay que usar filtros solares y bueno la radiación está presente lo que les les hace falta pues más bien son hormonas y tal vez algún suplemento de calcio en la alimentación ¿sí? bueno entonces si ya no hay ninguna duda pues terminamos ¿ok? gracias doctora gracias gracias doctora buen día hasta luego gracias doctora gracias